Que onda mis crack, hijos de la mía califa, el día de hoy les vengo trayendo, otro resumen más de la famosa saga, God of War, así que dejándolo todo aquí, que comience el vídeo, hoy toca hacer un viaje a las tierras lejanas de Midgar, para que podáis disfrutar junto a Midgar el verdadero resumen de God of War, el de 2018, no el de 2004, que el tema del nombre no lo pone muy fácil para distinguir uno de otro, pero ahora, si que si, empezamos. Kratos Kratos, suerte que no se van a meter en la guerra, las últimas palabras de este es que han cometido un grave error, esto a mi me crea mucha curiosidad pero creo que no vamos a saber nunca porque lo dice, con una duda más creada, si que si, vuelven a Midgar, donde con la luz que han logrado atrapar, pueden por fin atravesar la niebla esta oscura, pero ese no va a ser el único obstáculo en su camino, porque de golpe son atacados por un dragón, al cual matan bastante fácil, recordemos que Kratos tiene experiencia matando todo tipo de cosas, y el primer juego de la saga griega ya mata a la Hydra, así que no creo que sea muy complicado para el matar un dragón, y siguiendo su tradición lo hace de la manera más brutal que puede, y matando a este dragón también salva a Shinrei, que les hace un regalo muy importante para el transcurso de la historia, unas flechas de muérdago, y no, no es para que nadie se bese bajo la flecha de muérdago, que esto no es crepúsculo, ni ningún romance adolescente, vale, no nos confundamos, dato importante que todos deberíamos saber, que Kratos arregla al cargate a Treus con un trozo de muérdago, que luego será muy importante, ya una vez cerca de lo más alto de la montaña, se vuelven a encontrar al tío, con el que se enfrentó Kratos al principio, hablando con un tipo raro que está atrapado dentro de un árbol, al cual una vez nuestros enemigos se van, Kratos sube para hablar con él, el tipo atrapado dentro del árbol se presenta como Mimir, el más listo de todos los vivos y todos los muertos de todos los reinos, no es por nada pero tan listo no es, que bien que se dejó atrapar, allí lo dejó, y también les dice que están muy equivocados hacia donde van, porque no tienen que ir a la montaña más alta de Midgar, tienen que ir a la montaña más alta de los Nueve Reinos, es decir, a Jotunheim, el reino de los gigantes, y también les dice que solo hay un camino, pero para atravesarlo necesitan una runa, pero él está dispuesto a ayudarles, el problema es que las ataduras no se pueden cortar por ninguna manera, así que la única opción es cortarle la cabeza, llevarla a la bruja del bosque, y que ésta lo reviva, y así lo hacen, y nada más revivir a la cabeza, la mujer ésta le escupe en la cara, y todos nos enteramos de que esta bruja realmente no es una bruja, es una diosa, Freya, ante esto Kratos se cabrea, le desprecia, se va dando de la espalda, todos sabemos el odio irracional que tiene Kratos hacia los dioses, aunque dentro de no mucho volverá a pedir la ayuda, también cabe destacar que antes de esto Freya le quita todas las flechas de muérdago a Treus, y las quema diciendo que son algo maligno y que tiene que evitarlo a toda costa, luego sabremos por qué, el siguiente paso, es hablar con el único gigante que queda vivo, John Ungander, la serpiente gigante, con la cual ahora se pueden comunicar gracias a que la cabeza colgante que lleva Kratos en la cintura, puede hablar absolutamente todos los idiomas, incluyendo el idioma antiguo que habla esta serpiente, ésta le dice que lo que necesitan es un cincel mágico, el cual se encuentra en la mano del cadáver de un gigante que mató Thor hace muchísimo tiempo, una vez llegan allí, se dan cuenta de que cincel, está por debajo de un hielo muy grueso, así que para atravesarlo Kratos se le ocurre la idea más disimulada del mundo, estampar un martillo gigante contra el hielo y romperlo, súper disimulado, seguro que eso no llama la atención a ninguno de los dioses que te están buscando Kratos, Mr. Sigilo te voy a llamar, de hecho les atacan dos hijos de Thor, de los cuales sobrevive uno y al otro lo mata Kratos, ya empieza Kratos a matar dioses y a cablear a los dioses poderosos, porque a Thor no creo que haga mucha gracia que le maten a su hijo, pero lo importante es que conseguimos el cincel, pero lo malo es que nos vuelve a atacar el hermano que sobrevivió, y gracias a su poder sobre los rayos, como que medio logra inmovilizar a Kratos, pero esa inmovilización termina una vez que Atreus cae tumbado al suelo, por lo que parece ser una enfermedad que lleva acarreando muchos años este crío, así que quedándose con su ira espartana se levanta y le mete dos hostias al God y este, el hijo de Thor, después de recibir un par de hostias se va lloriqueando, Kratos no sabe que hacer con su hijo enfermo, pero Memir le dice que le lleve junto a Freya, ya que ella le podría curar, así que que Kratos se traga su orgullo y va allí, en un principio Freya no está dispuesta a abrirle la puerta, pero cuando le explica la situación si lo hace, y le cuenta que a Kratos que la única forma de salvar a su hijo es conseguir el corazón del guardián del infierno, este vikingo, y le advierte de que su hacha nueva, no funciona en el infierno, así que Kratos dice, tengo un arma que si me funciona, y decide desenterrar su pasado, y cogiendo las espadas del caos, para conseguirlas tiene que regresar a su casa, pero en el camino tiene como una especie de misión con Atenea, Kratos por favor tómate los antipsicóticos, no veas visiones raras, que te vas a volver más loco de lo que ya estás, todos sabemos que un Kratos con esquizofrenia sería el fin del mundo absoluto, por suerte la visión finaliza cuando Kratos dice que él sabe que es un monstruo, pero que ya nunca más será el monstruo de Atenea, así nos gusta Kratos, siendo un monstruo libre joder, y como monstruo libre, baja al infierno, se carga al guardián y se lleva su corazón para salvar a su hijo, y todo con las espadas del caos super sencillo, también te digo, vaya mierda de guardián si se le mata tan fácilmente, lo importante es que logra volver con Freya, y gracias al corazón que ha conseguido logran salvar a Atreus, y también para que esto no vuelva a ocurrir le dice a Freya que le tiene que contar lo que son, porque parece ser que esta enfermedad es básicamente que Atreus no conoce las capacidades físicas de su cuerpo, y como que se bloqueó algo así raro, así que aún en contra de su voluntad le tiene que contar a su hijo que es un dios, eso sí, Atreus se vuelve gilipollas de cuidado, sabes lo típico de que hay gente que se le sube la fama, pues de este se le ha subido la divinidad, que asco me dio en algunos momentos, ya una vez sin secretos, en su camino descubren que Tyr tenía algún tipo de relación con los gigantes, pareciendo que este les ayudó a sobrevivir, y también a crear este pasadizo secreto a Jotunheim, y tras pasar unas pruebas que preparó Tyr para que nadie pudiera conseguir la runa así como así, nuestros héroes sí que consiguen pasar las pruebas, de una vez con la runa en su poder, se dirigen a la entrada a Jotunheim, para así llegar al destino de su viaje, cuando ya están cerca se encuentran de nuevo a Godi, pero esta vez sangrando y muy mal herido, todo porque Thor pagó su ira con él, otro padre de mierda, pero también toca hablar de los hijos de mierda, porque Atreus no hace ni puto caso a Kratos, y mata a sangre fría al pobre de Godi, bajo la excusa de que son dioses y pueden hacer lo que quieran, a lo que Kratos le dicen no, no podemos hacer lo que queramos, pero al niño le chupa un huevo lo que diga Kratos, dice, yo aquí mato lo que me salga de los cojones, o le tus huevos, claro que sí, cuestión que un poco más adelante llegará la entrada Jotunheim, ponen las runas y muchos problemas pero de golpe les ataca Baldur, y en el enfrentamiento entre Kratos y Baldur, se destroza la puerta Jotunheim, así que se quedan sin opción para poder ir, pero de momento, luego veremos que hay otra forma, el enfrentamiento vuelve a ser espectacular entre estos dos, es decir, que con este God of War, se sacaron bastante la polla en los combates contra Baldur, son muy espectaculares y muy violentos, lo cual se disfruta muchísimo, a quien no le encanta ver a Kratos siendo lo más brutal que existe, este enfrentamiento acaba en el infierno, y con una especie de empate técnico, porque ninguno de los dos llega a ganar, cabe a destacar, que mientras Kratos y Atreus están intentando escapar, se encuentran a Baldur viendo una visión, la cual nos hace la revelación de que Freya es su madre, y que le maldijo, con la inmortalidad, pero una inmortalidad bastante peculiar, ya que si, no podría morir de ninguna de las maneras, pero tampoco podría sentir dolor, ni placer, ni disfrutar de las comidas, ni del sexo, ni sentir el frío, ni sentir el calor, la verdad es que iba a vivir eternamente, pero estaba muerto por dentro, a nadie le gustaría vivir de esa manera, Kratos el ingeniero aeronáutico, consigue que un barco que se encuentra, empiece a volar, y les lleve directos a la salida, aunque en el camino tienen que matar a un montón de bichos, pero no es problema para ellos que son los asesinos expertos, antes de irse definitivamente encuentran un cuadro sobre Tyr, el cual gracias al ojo que tiene Mimir, descubre que hay una manera más para llegar a Jotunheim, pero para ello necesitan crear una llave, así que llave, vamos a por ti, tampoco hay que ir muy lejos, porque encontramos a los dos enanos reconciliados, y esto nos crea la llave, así que mira que fácil solucionado, tras encontrar cosas secretas que tenía Tyr por ahí, usar la llave y descubrir como llegar a Jotunheim, se dan cuenta de que les falta una cosita, el ojo que le falta a Mimir, ya que para hacer el viaje necesitan usar sus dos ojos, para proyectar la energía del Bifrost, para conseguir este ojo necesitan hablar con la serpiente de nuevo, ya que esta se tragó una estatua de Thor en la cual se encontraba este ojo, y la serpiente amablemente les ofrece entrar en su interior, para coger ese ojo, la verdad es que a mi me parece un poco desagradable, pero por suerte o por desgracia es la única opción que tienen, así que para adentro de la serpiente en barquita, una vez conseguido el ojo la serpiente empieza a moverse de manera muy brusca, y salen disparados por la boca, para descubrir que la serpiente ha sido atacada ya está inconsciente, aquí se dan cuenta de que el culpable Ato ha sido Baldur, y comienza un drama familiar entre él y Freya, y aunque Baldur lo que quiere es matar a Freya, Kratos se interpone y la defiende, y entonces comienza otro enfrentamiento entre ambos, el cual interrumpe Freya dejando a Kratos atado con raíces, esta situación deja a Kratos en un mal lugar, ya que Baldur lo tiene a su merced para atacarle, pero Atreus se interpone para proteger a su padre, a este inmortal psicopata le da igual que sea un niño, así que le pega con todas sus fuerzas a Atreus, pero os acordáis que os dije que era muy importante recalcar que Kratos le había arreglado el carcat, con un trozo de muérdago, pues este muérdago, se lo clava a nuestro enemigo, y con esto se rompe el hechizo que hizo Freya, permitiéndole volver a sentir, pero a su vez volviendo a ser mortal, en este momento sabiendo que se le ha roto su maldición, en vez de irse y disfrutar de la vida, decidió enfrentarse a Kratos de nuevo, sabiendo que ahora no es inmortal, y viendo como Kratos le ha dado palizas todo el rato, incluso él siendo invulnerable, es idiota, como era bastante obvio Kratos le da una paliza, pero le perdona la vida, con la condición de que no se vuelva a acercar a ellos ni a Freya, pero Valdur vuelve a demostrar que tiene 2 de IQ, ya que nada más soltarle Kratos, va por Freya a estrangularla, y Kratos obviamente cumpliendo lo que ha dicho le rompe el cuello, eso si, Freya no se lo toma muy bien y la amenaza de muerte, y le dice que se vengará de él, era normal, que te acaban de salvar la vida de un hijo psicópata, que no te servía de nada tener ese hijo, porque tener ese hijo es como no tener nada, anormal, pero ahora, si que si, llega el momento de finalizar este viaje, dejan la cabeza custodiada por los enanos, y se adentran en el portal hacia Jotunheim, allí descubren que el verdadero nombre de Atreus, es Loki, y también que todo lo que ha sucedido ya sabían que iba a suceder, de hecho está todo dibujado en la pared, y hay un dibujo final oculto tras una tela en la cual se ve a Kratos, o lo que parece ser Kratos, tumbado mientras Atreus suelta como una especie de grito por la boca, como si que Kratos hubiera muerto, eso supongo que lo veremos en el siguiente juego, finalmente logran su cometido y esparcen todas las cenizas de Faye, por el mundo de Jotunheim, mientras esto, regresan a su hogar y ahí acaba el juego, tras esto podemos ver una escena post créditos, en la que Thor aparece en la casa de Kratos, y parece dispuesto a tener un enfrentamiento con él, pero esto lo veremos en el próximo vídeo, he conseguido resumir un juego larguísimo en unos minutos, hoy estoy orgulloso de mí mismo, ahora nuestro momento chicos, dale un like, compartir, y obviamente suscribiros al canal, para no perder ninguno de los vídeos, que este canal va en alza, cada vez más arriba, muchas gracias a todos por pasados y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!